Antes de comenzar dale like, comenta, comparte, suscríbete y sobre todo reproduce el vídeo de principio a fin. Esto ayuda a que mi contenido llegue a muchas más personas y por ende a que siga creciendo. Gracias por el apoyo y sin más que decir, ¡vamos con el vídeo! El capítulo más bíblico de Kengan Omega, el capítulo con más esencia diría el tablos, la grandiosa traición y allá, aquí vamos a ver básicamente lo que es la última cena en versión Kengan, cabrón. De hecho se llama la última reunión, el capítulo, lo voy a reseñar en inglés porque pues ya vimos que la última vez en español me falló mucho, quedé de pepo y tuvieron que ayudarme a varios de ustedes. Llegan al bosque Gakihara, Gakihara, perdón, que se supone que es una zona muy peculiar, pero al final no es el bosque mortal que nos presentaron, sino que hacen una especie de alivio cómico, lo cual es muy extraño para tratar de aliviar una masacre que está por ocurrir, diciendo que es una parte turística excepto por la zona central donde hay una fuerte presencia magnética donde incluso los animales mueren, que es a donde van a ir. Red Tzu es el típico fan de Kengan, que si no hay peleas dice que es un capítulo de relleno, se está jeteando, Oma no sabía que su lugar de entrenamiento era una zona turística, nadie de hecho lo sabía. Aquí lo que nos dicen es que la técnica va a ser, la técnica que necesitan masterizar va a ser una técnica en la que no se necesitan distraer de otras personas, es mucho más difícil que cualquier cosa que hayan aprendido, así que necesitan enfocarse 100% en ellos mismos. Tienen prohibido hacer contacto con cualquier otra persona que no sea nunca jugado y está prohibido comunicarse con cualquier persona sobre la técnica que han aprendido excepto sus propios, incluso sus propios hermanos. Esto es importante porque significa que tienen 100% prohibido comunicar lo que han detectado sobre las personas. Número 2 dice, está siendo dramático, se supone que todos vamos a aprender el mismo movimiento. Número 4 se va a buscar un poco de comida, ya que dice que no hay muchos recursos por ahí y que 4 asegurando comida tiene que ser una de las primeras partes importantes del entrenamiento. 5 dice que no esperaba que los 5 de ellos pudieran avanzar tan lejos y que qué pasa con aquellos que no pudieron llegar al punto de los Nikos. Entonces, Mokako es como, no puedo decirte, pero el hecho de que ellos, este, he oído que están bien, así que pues no hay problema. Y 7 dice, pues no los vimos en el interior, crees que ya están en el exterior, espero que puedan encajar al respecto. Y número 6 dice, pues somos hermanos a pesar de que ya no, son como hermanos todavía para nosotros, a pesar de que no se volvieron unos Nikos, entonces espero poder volver a verlos. Y, híjole, esto yo creo que no se va a poder. Regresa 4, lo cual es relativamente rápido, con bastante comida, reservas. Número 3 dice que trajo bocadillos y bebida, entonces van a tratar de reunirse, de convivir, lo que es la última noche que se supone que pasarían en familia. Va a pasar una semana después, encuentra el cadáver de Seve totalmente tieso, con razón nunca se mostró, pero lo dice con una frialdad que a mí me extraña, ¿sale? Esto es muy extraño, porque no es como, oh, Dios mío, hijo, ¿qué te pasa? Es como, 7, ¿qué estás haciendo muerto? Cabrón, ¿qué te pasa? Es como, wey, ¿por qué no te has levantado a trabajar temprano? Se supone que has estado muerto por un día entero y que tiene una herida fatal en la espalda. Y tiene una de frente, significa que todavía tuvo un poco de fuerza para pelear el cabrón. Sí, al seguir avanzando encuentra a 2 muerto y dice, cuidado, y encontramos a 1 peleando contra 6 y dice, cuidado, padre, 6 mató a 2, él trata de matarnos a todos. 6 dice, no dejes que te engañe, fue 1. A ver, esto ya da para teorías, pero vamos a tratar de tener cuidado, ¿vale? Dice, 7 fue asesinado desde la espalda, solamente le daría la espalda a sus hermanos o a mí. ¿Quién es el traidor? Y aquí acaba el capítulo. Vale, tengo cierta molestia porque la introducción del bosque siendo un lugar turístico y la mierda es un poco tanto alivio cómico como la manera de estirar este mangalpeo, que es lo que yo les digo que a mí no me gusta, que no hay necesidad de estirar el mangalpeo, no hay necesidad de hacer este tipo de cosas así, el puro pedo viejo. Son 16 páginas de pura información en la cual desperdicias casi 5, güey, no puede ser casi 6 páginas. No, es que esto es una mierda, esto ya es para que incluso hubieras puesto más emoción, más énfasis en las partes importantes del manga. Y esta es una de las cosas que a mí personalmente me molestan mucho, ¿vale? Ahora, voy a ponerles un plano de los Nikos hasta ahora como han muerto y las posibilidades, ¿vale? Las posibilidades de que haya sido uno son medianas, medianas a mi parecer. Es el más débil, entonces el hecho de tener trucos no es su especialidad. Recordemos que ese nos dijo que 6 se da cuenta de cosas que otros, ¿no? Entonces, al ser más perceptivo, puedes simplemente tratar de engañar a las personas. Nada nos dificulta, muchos dicen que por la posición en la que sostienen los cuchillos, y tienen razón, un corte de arriba hacia abajo es mucho más fácil tomando el cuchillo de esta manera, o de abajo hacia arriba, siempre es mejor para tratar una puñalada de la manera correcta de sostener el cuchillo. El otro es nada más para tratar de atravesar la posición en la que la está sosteniendo 6. Pero nada nos garantiza que haya sostenido el cuchillo de esa manera y clavado. Ahora, alegan sobre la sangre, pero la sangre no nos garantiza nada, ¿vale? No nos garantiza nada al respecto, porque perfectamente pudo haber limpiado el cuchillo de la sangre posteriormente. Hay otra posibilidad, que es más alta. Les voy a dar una clase de un poco de cómo teorizar. Cuando algo parece suficientemente obvio, es lo más probable que no lo sea. Yo hice una teoría en uno de los grupos que ya está muerto de Kengan, que fue uno de los grupos más bonitos que hemos tenido, en el cual a mí personalmente me gustó mucho, porque yo ofrecí atención a ciertos detalles que nos decían que Lolon tenía la preiniciativa desde su pelea contra Nicolás Levanería Coya, ¿vale? Desde ahí yo les dije, Nicolás tiene, este Lolon Donner tiene la preiniciativa, entonces es un personaje súper, súper fuerte. Muchos dijeron, no, que cómo va a tener preiniciativa, que probablemente tiene el estilo Nico, tiene el estilo Gao. Pues no, cabrones, sí tuvo la preiniciativa. Y eso fue bastante impresionante. Eso ya fue algo increíble. Entonces, Sandro deja pequeños detallitos y pequeñas pistas que hacen que las cosas no tan obvias sean obvias cuando tú volteas a ver las pistas, y que las cosas que parecen novias no lo sean. Entonces, por eso les digo que hay una probabilidad, porque el hecho de que muestren estos dos peleando implica que hay una probabilidad alta de que ninguno de ellos lo sea, salvo por la pista anterior que nos deja a 6 como un posible culpable. 5 es un posible culpable, ¿por qué? Simplemente por el panel donde lo vemos como sospechando de 4, entonces es muy fácil que nos dirijan... Todas las pistas de este capítulo, ¿ok? Nos dirigen a 4, que parece ser el Nico de Oma. Entonces, pareciendo ser el Nico de Oma, pues ya parece que ya valió verga, ¿vale? La realidad es que no. La realidad es que no es tan factible que este sea el culpable, simplemente por el hecho de que dicen que también pudo haberlo matado para quedarse con el Demon Bane. Les voy a decir por qué. Mukako tuvo una serie de reglas y principios, y para él las personas eran una deshonra. Cuando se preocupó por Seven muerto, se preocupó como por un soldado, como por un perro de casa, cabrón. No por un hijo, no le aturbió la idea de ver a su hijo muerto, ¿vale? Entonces, para Gao parece que todo es un medio. No parece ser una persona completamente buena, ¿vale? Mi teoría del video pasado se hace más fuerte, y es que es lo que les dije. Alguno de estos Nico es el traidor, lo cual podría ser 5 o 6. Viendo a 5 o 6 que pueden ser los traidores posibles, sobre todo porque ya se nos recalcó la rivalidad entre ellos. En el hecho de que 5 sea el traidor o 6 sea el traidor, recordemos que 3 es el que tiene la mayor cantidad de catas, de equilibrio entre las 4 catas, ¿vale? 3 descubre cómo funciona el Demon's Vein, es asesinado, y antes de morir le pasa la función del Demon's Vein, cómo se hace, cómo funciona a 4. Entonces, es por eso que dice que su mejor amigo murió, porque su mejor amigo, el último regalo que le dio fue el Demon's Vein, como les dije, es una escena muy a lo Kakashi y a lo Naruto, Kakashi y Obito en general, en el cual 3 le va a heredar su técnica más fuerte a 4, ¿vale? Se supone que tienen prohibido comunicársela, pero pues es el legado de los Nikos. Y con esta técnica 4 va a deshacerse, va a derrotar al traidor por una vez, y van a prometer no volver a cruzarse, porque de lo contrario van a intentar matarse, que es un poco lo que pasa al final, ¿vale? De Kengan Ashura. Entonces, esta es mi teoría, al menos en ese sentido, no tengo nada más que aportar, no tengo nada más que teorizar, simplemente, cuidado cuando algo parezca muy obvio, porque es muy probable que no lo sea. Y cuidado cuando algo parezca muy improbable, porque es probable que lo sea, ¿vale? Como cuando mucha gente pensó que Face iba a pelear con Oma, cuando terminó siendo Oma vs. Dolong. Todo este tipo de cosas al final terminan, pues un poco afectando, entonces es muy importante que ustedes presten atención a los pequeños detalles, porque los pequeños detalles son cosas que después resultan ser obvias, y las cosas obvias no resultan ser tan obvias, se veía venir la muerte de Seven, les dije que era un bait, es que los baits de Sandro, cuando parecen muy, 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 muy obvios, terminan siendo un puto bait. Entonces, esa es la manera de actuar de Sandro, si ustedes quieren descubrir algo, tienen que pensar de esta manera, y es muy probable que les salga, a menos que sea algo muy, muy difícil de prever, como el hecho de que Shagishi tenía síndrome de superhombre, pero no era tan fuerte como el de Takeshi, ¿vale? Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer, y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido, son pensamientos que creemos que creíamos. Exacto, pero no caeré en la trampa. Y entonces, se me olvida una pequeña teoría, de cómo demonios Mukaku Ga-O no va a poder encargarse del traidor, eso es porque hay Worms ya dentro del bosque, y entonces Mukaku Ga-O va a tener que encargarse de ellos, mientras pues el otro Niko, que es un traidor, va a tratar de matar a todos los demás. Es tan simple como eso, para mí ya hay infiltrados también dentro del bosque, porque si ya pertenecía a Worm este cabrón, entonces es muy fácil que ya le haya comunicado a todos los demás donde estaban, y pues traten de encargarse de Mukaku para que no destruya esta obra de Worm. Recordemos que Worm y Mukaku ya están enemistados desde muchos años, ¿vale? Esto ha sido todo, yo quiero leer sus análisis, sus teorías, quiero saber qué es lo que piensan, y les tengo un video muy especial para dentro de unos días, o tal vez hoy mismo, ya lo veremos. Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima.